Hoy, en Historia del Arte Urbano, os traemos las artes plásticas. El arte urbano es toda manifestación artística realizada de forma independiente en espacios urbanos de naturaleza sorpresiva y con un objeto moralizante y o estético. Además, el arte urbano moderno está muy ligado a las protestas. Es por eso que sus inicios podemos encontrarlos en el país de la segunda mitad de la década de los 60, cuando comenzaron a verse en los muros de la ciudad de la luz inscripciones con mensajes políticos realizados con plantillas. Aunque son muchos los que dicen que el arte urbano ya se encontraba incluso en la prehistoria. El stencil, los stickers, los pósteres de engrudo, murales y pinturas abstractas, instalaciones e intervenciones conforman algunas de las técnicas utilizadas en el arte urbano y cada artista utiliza unas técnicas u otras en función del tipo de obra o el lugar donde se lleve a cabo. Precursores de este estilo pueden ser artistas como Darry McRae, grafitero de la época de los 60, nacido en Filadelfia y cuyo apodo sería Conbridge. Seppard Feiri, nacido en la década de los 70 en Charleston, fue pionero en llenar las calles de stickers y pósters gigantes. Asegura de ahí comenzó a intervenir las calles por diversión como si fuera una broma, pero su obsesión por estar en todas partes y el afán de protagonismo le llevó a dar un giro en su obra y unificar la cantidad con la calidad social. Al igual que ocurre en el ámbito europeo mundial, en España tampoco existe un hecho concreto que pueda ser considerado como el detonante del arte urbano. Las pintadas políticas comenzaron a tener un gran protagonismo en la década de los 70. En la segunda mitad de la década encontramos multitud de manifestaciones artísticas en el espacio público. En Madrid, el grafite nace de la mano de Muelle. En Barcelona, tres artistas urbanos formaron el grupo Trepax e inundaron el barrio de Grecia con sus plantillas. En la actualidad encontramos a Rizas como Spy, quien comenzó a grafitear en los 80 inspirado por las pinturas que veía en la calle y la poderosa atracción de ver su nombre en todas partes. Desde ese momento, y de forma autodidacta, Spy fue desarrollando sus pinturas y perfilando las señas de un estilo propio. Fue a mediados de los 90 cuando este madrileño comenzó a evolucionar hacia el arte urbano. Aunque nadie le ha puesto cara, puesto que prefiere trabajar desde el anonimato porque considera que lo realmente importante es la obra y que la gente la disfrute. Su trabajo es conocido en todo el mundo. Otro de los más conocidos es Okuda San Miguel, quien realiza obras de gran formato con figuras fragmentadas en formas geométricas y fuerte policromía. Empezó siendo grafitero a finales de los 90 en Santander y evolucionó hasta convertirse en un artista multidisciplinar, conocido en todos los países. Sus obras a menudo plantean preguntas sobre el existencialismo, el universo, el infinito, el significado de la vida y las contradicciones de la falsa libertad de la sociedad.